Evangelio de hoy, miércoles 20 de noviembre de 2019 Evangelio ¿Por qué no pusiste dinero en el banco? Lecto Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras ser una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero, para enterarse de que lo habían ganado cada uno. Primero se presentó y dijo, señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. Y otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo. Porque tenía miedo, pues, él es un hombre exigente que retira lo que no has depositado y ciega lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y sosiego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitarle a éste la mina y dársela al que tiene diez minas. Le dijeron, señor, ya tiene diez minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no quieran que llegase a reinar sobre ellos, traerlos acá y degollarlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Es la palabra del Señor. Ahora vamos por la reflexión del Santo Padre. ¿Cuánto amor has compartido? Lucas El Señor de la parábola es Jesús. Los servidores somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos confía. El patrimonio de su palabra, la eucaristía, la fe en el Padre Celestial, su perdón. En resumen, tantas cosas, sus bienes más preciosos. No solamente para guardarlos, sino para que crezcan. Si en el lenguaje común de la palabra, talento, indica una capacidad individualmente sobresaliente. En la parábola, los talentos son los dones del Señor. El agujero excavado en el terreno por el servidor malo y perezoso, indica el temor del riesgo que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. Jesús no nos impide que guardemos su gracia en una caja fuerte. Quiere que la usemos en beneficio de los demás. Todos los bienes que hemos recibido son para darlos a los demás y así crecen. ¿Qué hacemos con los talentos que nos ha dado el Señor? ¿A quién hemos contagiado con nuestra fe? ¿A cuántas personas hemos alentado con nuestra esperanza? ¿Cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? Cualquier ambiente, incluso el más lejano y difícil, puede convertirse en un lugar donde hacer fructificar los talentos. No existen situaciones o lugares cerrados a la presencia del testimonio cristiano. El testimonio que Jesús nos pide no es cerrado, es abierto, depende de nosotros. La parábola de estos talentos nos empuja a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia a Cristo, a no sepultar la palabra del Evangelio, sino a hacerla circular en nuestra vida, como fuerza que pone en una crisis que renueva. Lo mismo pasa con el perdón que el Señor nos da sobre todo en el sacramento de la reconciliación. No le tengamos encerrado en nosotros, dejemos que derrumbe los muros en nuestro egoísmo al levantado. Que nos haga dar el primer paso en las relaciones bloqueadas, reanudar el diálogo donde no hay comunicación. Además, el Señor no da todo lo mismo. Nos conoce personalmente y nos confía en aquello que es justo para nosotros, pero en todos, en todos hay algo igual, la misma inmensa confianza. Dios se fía de nosotros, Dios tiene esperanza en nosotros. Todos, esto es igual para nosotros. No les defraudemos, no nos dejemos engañar por el miedo, al contrario, devolvamos la confianza por confianza. Reflexión antes del rezo de Angelus, 16 de noviembre de 2014. Bueno, esto es todo por el video de hoy y yo los espero para tu próximo video. Y no se olviden de suscribirse y de seguirme en las redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos pronto.